Hola, a Крестa DAME TU COSITA AH AH DAME TU COSITA 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 Dame la piedrita Vamos acá pa' la esquina Y dame la que está bien bonita Dame la piedrita Dame la piedrita A ti te gusta cuando tú no me dejas Muévete ese palma que grita Bienvenidos a la cuenta Dame tu cosita 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 Wow baby No me tienes como loco my lady Cuando tú lo mueves tú me ponen crazy Así que muévese palma baby Aye M AM Dame tu cosita wanna buy ¡Suscríbete al canal!